Los Simpsons es una de mis series animadas favoritas, gracias a esto me he dado cuenta que Homero ha estado muchas veces a punto de morir por diferentes circunstancias, así que no seas ansioso porque hoy veremos 5 veces en las que Homero estuvo a punto de morir. Número 5 Juegos de la muerte es el episodio 21 de la temporada número 13, en este episodio Homero le regala a Marge un estanque, pronto ella y Lisa lo comienzan a usar para meditar, pero su meditación se ve interrumpida por un grito desesperante, Homero sale y se da cuenta que el horrible grito proviene de una oruga que reposaba en el estanque de Marge, Homero quería aplastarlo, pero de la nada aparece un agente de protección ambiental, este le indica a Homero que debe cuidar de la oruga, ya que es una especie en peligro de extinción, Homero no soporta los gritos de la oruga, así que le lee en la noche un cuento para que se duerma, lo cual resulta inútil porque la oruga no se calla, Homero decide leerle una vez más el cuento, pero por accidente lo aplasta, él intenta enterrar el cuerpo, pero el agente lo descubre y es sentenciado con 200 horas de trabajo comunitario, comienza a ayudar a una anciana y esta poco a poco abusa de Homero, Marge le reclama y esta termina trabajando para la anciana, Homero y Marge no se dan cuenta que en el otro cuarto, un ladrón acaba de robarle a la anciana y también la ha apuñalado con unas tijeras, al ser los únicos sospechosos son llevados a prisión y sentenciados a morir en la silla eléctrica, Homero al ver a Marge tan triste decide mentirle al guardia diciéndole que él fue quien mató a la anciana y no Marge, ella es liberada y Homero es llevado por el corredor de la muerte hasta la silla eléctrica, donde muchos lloran por él, al final pasa esto y todo vuelve a la normalidad. ¡Adiós Marge! ¡Siempre te amaré! ¡Participa, se te engañamos! ¿En qué? ¡Así es! Homero Simpson, eres la víctima más reciente del nuevo reality show ¡Te engañamos! Número 4 En este episodio la familia Simpson es invitada a un hotel donde pueden ir a relajarse, llegan al lugar y pronto empiezan a relajarse, Homero entra a un baño de vapor y se encuentra con un famoso con el que tiene una charla un poco incómoda ¡Adelante! ¡Mira! ¡Todo el mundo ya lo vio en el comandante del campo nudista! ¡Ahí no usé nada! El famoso actor sale del baño y pasa esto Homero comienza a sentirse mal, pero antes de que muera es salvado por Krusty el payaso Al final el sujeto que lo intentó matar fue nada más y nada menos que el hijo de Frank Grimes Número 3 A esto hemos llegado es el decimoctavo episodio de la cuarta temporada En este episodio Homero le juega varias bromas a Bart por ser el día de los inocentes Este último se enfada por todo lo que Homero le ha hecho sufrir y decide vengarse con una mejor broma Bart agita tanto una cerveza que cuando Homero la abre, la explosión resultante se logra ver a varios metros de distancia Homero es llevado al hospital en donde recuerdan varios episodios pasados Luego de esto Homero va a una máquina de dulces, pero esta al no darle su golosina comienza a golpearla y la máquina termina cayendo encima de él Él queda en coma, pero vuelve en sí después de escuchar a Bart diciendo que él fue quien le hizo la broma de la cerveza Número 2 La odisea de Homero es el episodio 3 de la primera temporada Miren esos hermosos dibujos, preciosos En este episodio Homero es despedido de su empleo en la planta nuclear por haber roto parte de las instalaciones, gracias a que se distrajo saludando a Bart que estaba de visita escolar Homero durante el episodio comienza a buscar empleo March, al ver que Homero no consigue nada, decide volver a su antiguo empleo Homero se deprime tanto que al final escribe una carta de despedida, va hacia un puente con una roca para arrojarse desde ahí y antes de arrojarse al precipicio es salvado por su familia Número 1 Aviso de muerte es el onceavo episodio de la segunda temporada En este episodio Lisa, harta de la rutina de comer carne, convence a su familia para visitar un restaurante de comida china, Homero obligado comienza a comer, pero para su sorpresa todo le encanta y comienza a pedir cada cosa que hay en la carta, cuando está a punto de terminar su comida pide un platillo que va preparado con pez glow, los chefs le advierten que es peligroso comerlo y que su chef maestro había salido, Homero no hace caso y le preparan su platillo, termina de comer y regresa el chef maestro, ve que han preparado el platillo y le dice a Homero que ha comido veneno, lo llevan al hospital y le confirman que si ha comido el veneno del pez y le dicen que solo le queda unas cuantas horas de vida Homero muy triste vive su último día haciendo cosas que nunca hizo, pero siempre quiso hacer al final Homero va al sillón de su casa, se pone unos audífonos en los que escucha el audiolibro de la Biblia y ocurre una de las mejores escenas de los Simpsons ¡Ay Homero! ¡Homero! 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 ¡Despierta! ¡Estás vivo! ¡Despierta! ¡Estás vivo! ¡Vivo! ¿De qué estás hablando? ¡Estás vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No podría ser tan feliz! ¡De hoy en adelante viviré para gozar la vida! ¡Estoy vivo! 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 ¡